Tenemos una formación científica, conocemos de las circunstancias estadísticas y de la progresión matemática de las mismas y vimos que llegamos a tener alrededor de más de 30.000 votos en la madrugada que se inició el PREP. Sin embargo, en el transcurso del día siguiente, antes del cierre del mismo a las 8 de la noche, se había revertido sorprendentemente esta diferencia de votos, dando ya por mayoría a los representantes de la coalición Con México al Frente en el sentido de tener 4.400 votos más. Eso implicó que en un plazo de 6 horas se hubieran revertido estos 34.000 votos a cambios de 3.000, 3.500 votos por hora, que también está fuera de una proporción natural o estadística para este tipo de procesos. Y luego, pues todavía llama más la atención que esto sucede en el Distrito 6, que está abierto a la ciudadanía y a ustedes para consultar las páginas del PREP, que es de dominio público, el Distrito 6, donde está dando una aportación, el solo distrito, de 80.000 votos al Partido de Acción Nacional, dejándonos a nosotros ahí con 40.000 votos. Y que no solo este municipio tiene estas características, sino que rebasa con mucho el porcentaje estatal que había sido de votación de alrededor del 61% en toda nuestra entidad, y ahí está arriba del 80%. Hay municipios que tienen más del 85% de votación en esos municipios, y obviamente todos favoreciendo a Acción Nacional. Esa circunstancia de ese incremento de votación en estas zonas que todos ustedes conocen, en el sexto distrito, donde están municipios como Bustamante, Mitiguana, Palmillas, Socampo, Gómez Farías, los antiguos y no Morelos, etc., en donde hay esta copiosa votación y participación y suma de votos hacia Acción Nacional, y que desprende de todo comportamiento normal que se vería dando en la entidad, nos hace ver que ahí hay circunstancias que están fuera de lo común, y que merecen ser vistas e impugnadas por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. También hay otros datos adicionales en el decir que ahí es el único municipio, en Tamaulipas, en que perdió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hay más votos para el Partido de Acción Nacional que para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eso también podría ser válido, pero es el único municipio también que en su momento tiene más votos, la candidatura del Senado que la candidatura a la Presidencia de la República. Entonces hay muchas situaciones de inconsistencia y que nos hacen sospechar que se está llevando a cabo un proceso que no es de la forma correcta, y que lo que hemos podido abrir también de las páginas del PREP, y hemos visto el escaneo de las actas, y cómo se reflejan los resultados de las actas en lo que he estado computando el PREP o en la captura del mismo, pues que no corresponde. Las tenemos relacionadas, próximamente las subiremos a nuestro correo electrónico para que sea de dominio de todos ustedes y la ciudadanía también pueda consultar en específico esas casillas y vea cuál es la inconsistencia que vamos a marcar, y que esa es la situación en que vamos a estar impugnando los diferentes distritos, porque en todos hemos encontrado anomalías, principalmente en el Distrito 1, en Nuevo Laredo, en donde hay inconsistencias que no favorecen a Heriberto Cantú, en el Distrito 3, que no favorece también a la situación de Héctor Villegas, aquí en Ciudad Victoria, con Reina Garza, con Lalo Gataz, y lo propio en Tampico, para la Diputación Federal. Entonces, esta es nuestra intención, la principal causa de estar aquí es hacer respetar el voto de los tamaulipecos, que ese es uno de los compromisos que sentimos en Morena, que es la causa por la cual la gente votó por nosotros, porque estamos en una nueva etapa de transformación, de regeneración, donde claramente el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha dicho que debemos de respetar la democracia y la voluntad del pueblo para elegir a sus dirigentes políticos, y que lo que queremos en este momento, a reserva de los resultados que se den, es hacer respetar y transparentar lo que está sucediendo en el proceso electoral en Tamaulipas, y que quedemos los ciudadanos y quienes participamos en este proceso electoral totalmente ciertos de esos resultados, y quién de nosotros tiene que ser los representantes de los tamaulipecos en las diferentes instancias. Ese es el objetivo principal de esta impugnación. Bueno, sabemos que a través de eso, en el caso de la senaduría, estamos plenamente conscientes de que ganamos la senaduría por mayoría, y que también tenemos otros distritos electorales donde los diputados federales de Morena están en las mismas condiciones, y vamos a defender lo que los tamaulitecos sufragaron en las urnas. Este es nuestro motivo de participación e informarles a ustedes y decirles que tenemos el apoyo y el respaldo de nuestro partido a nivel estatal y también a nivel nacional. Y prueba de ello es que nos está acompañando aquí el licenciado Alejandro Rojas, diputado federal, suplente del licenciado Ricardo Monreal, que viene también a través de su conducto, y vicecoordinador de nuestro distrito de nuestra circunscripción del noreste de nuestro país, y que también él a su vez nos trae un mensaje a nivel nacional en lo que está aconteciendo en nuestra entidad. Muy buenos días. Tardes ya. Con el gusto de estar en Tamaulipas acompañando a nuestros candidatos y a todos los taumalipicos que hoy están siendo agraviados por el gobierno del Estado porque están intentando virlar y burlarse de la voluntad popular de los taumalipicos. Nosotros les queremos decir que tiene el respaldo del pueblo de Tamaulipas, del gobierno electo, del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que traemos un mensaje directo del doctor Ricardo Monreal, que es el comandor general de la circunscripción, que a través del partido a nivel nacional estamos aquí para refrendar el apoyo a todos nuestros candidatos de la coalición que compitieron en la elección de este primero de julio y que en Tamaulipas ganó la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador y también ganó el doctor Américo Villarreal la senaduría por mayoría. No vamos a negociar ni un solo voto que se dio en Tamaulipas. El pueblo de Tamaulipas ya decidió, ya emitió su voluntad y en la jornada electoral lo que estamos encontrando es que en los municipios fundamentalmente en Mante, en el distrito 6 federal, es donde están haciendo la marranada de la elección del Estado porque ahí están inflando con más de 30 mil votos nada más en ese municipio en ese distrito más de 40 mil votos ya van que en unas horas desde el día de que inició el cómputo y ayer hacia este momento ¿qué lo haría y cómo lo haría? Esos más de 40 mil votos están deformando la voluntad popular de los taumalípecos. Nosotros queremos decirles que no vamos a permitirle al gobernador de Tamaulipas que violente la voluntad popular porque ya vivimos en una nueva era, en un nuevo México. Nosotros queremos que se respete el voto, no queremos negociar ni un solo voto, no queremos tampoco que nos obsequie ningún voto, queremos que todos los votos se cuenten, vamos a pedir en los consejos estatales, en cada uno de los consejos digitales que se recuenten los votos en donde haya duda que se abran los paquetes, que en cualquier casilla en donde haya una omisión o haya una duda fundada, se vuelvan a contar, pero también tenemos información que se cambiaron las actas que intervieron autoridades electorales del Estado que hicieron que salieran los representantes de Morena y sustituyeron unas actas por otras, que es una violación muy grave que sucedió en varios distritos federales y locales en donde están alterando totalmente la voluntad popular en el Estado de Tamaulipas. Nosotros le queremos decir al señor gobernador que no basta con que sea amigo o se diga amigo de la futura Secretaría de Gobernación de la Ministra Olga Sánchez Cordero porque ya salió a declarar que él es muy amigo de ella. Bueno, le queremos recordar que el futuro presidente de México ha dicho públicamente que no van a importar ni los amigos ni los familiares ni los influyentismos. No le va a alcanzar si es amigo o no de la exministra. Él tiene que ser respetuoso de lo que el pueblo de Tamaulipas ya decidió y no vamos a permitir que también su secretario general quiera imponer a su hermano a su esposa de su hermano allá en el distrito 6 en el municipio de Mante donde son candidatos y donde el gobernador tiene especial interés en que su hermano sea electo por mayoría. Cuando no fue electo ya por mayoría. Entonces tiene que entender que no puede echar a perder el gobernador una elección en el país que ha sido ejemplar. Tamaulipas no queremos que se convierta en el grito en el arroz porque prácticamente todo el país votó por Morena. El único estado en donde hay problemas graves es aquí en Tamaulipas en Guanacuato y en Querétaro. En Puebla obviamente es una disputa casualmente son gobiernos panistas. Quiero llamar atención en esto. Los gobiernos del pan los gobernadores del pan se metieron hasta la cocina en la elección. Son ellos los que están queriendo ensuciar una elección democrática una elección que fue ejemplo de civilidad una elección que hoy está considerada en el mundo como una de las elecciones más limpias que ha habido en México. Una elección sobre todo que fue pacífica una elección en donde mayoritariamente de manera avallazadora ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México. Que estamos ante una elección que está marcando un cambio histórico en el país. Que estamos ante una elección también en donde los mexicanos salieron con un tsunami de votos para decir que tienen un cambio verdadero en México. Y nos encontramos que en estos estados y particularmente en Tamaulipas quieren imponer una monarquía política y no se los vamos a permitir y tampoco lo va a avalar ni Andrés Manuel López Obrador con futuro presidente ni tampoco ningún miembro de su gabinete y mucho menos Moreno. Entonces vamos a impugnar todo aquel resultado que sea dudoso. Lo vamos a llevar a los tribunales es hora que en este momento y le hacemos un respetuoso exhorto al gobernador que saque ya las manos del proceso que restañe lo que tenga que restañar que ya deje las cosas como están que permita que se cuenten bien los votos que se recuente bien en los consejos en este momento que está el conteo en los consejos distritales y que se abran todas las urnas que sean necesarias que sea un ejemplo y que se sume a esta ola democrática del país que no quede como el negrito en el arroz porque está poniendo en riesgo la estabilidad de Tamaulipas me lo ha dicho mucha gente desde que llegué y desde ayer ha habido llamadas y llamadas a la Ciudad de México precisamente no solo de los candidatos de mucha gente de Tamaulipas que están ofendidos por esta pretensión del gobernador y de su secretario de gobierno por imponer a sus candidatos y a sus familiares eso es lo peor que pueden hacer pasar por encima de la voluntad popular para enseñorearse e imponer a sus intereses familiares ya ni siquiera intereses de partido sino está pasando inclusive por encima de su propio partido me parece que está viendo el terremoto y no se inca o está viendo la tormenta y no se inca en el sentido de que permita que el pueblo de Tamaulipas se exprese libremente no queremos confrontación no queremos tampoco pleito no queremos tampoco que Tamaulipas se quede con una tensión política que no le conviene al país estamos en un proceso de gran reconciliación nacional estamos en un momento muy delicado para el país todos estamos contribuyendo a que esto sea posible por lo tanto pensamos que el gobernador y su secretario de gobierno tienen ahorita todavía la posibilidad y el margen de maniobra para instruir a toda la gente que pusieron a operar y en los órganos electorales locales que tienen ellos el control para que permitan y liberen que esos votos se vuelvan a contar y entonces el resultado va a ser como lo quiere el pueblo de Tamaulipas que el doctor Américo Villarreal sea el senador por mayoría y muchos de nuestros candidatos en este caso por ejemplo nuestra candidata Reina también fue electa hay muchas actas que tenemos aquí que están totalmente falseadas ahí están las actas en donde podemos nosotros como ejemplo a esta le faltan 100 votos a las actas o sea están contando mal a propósito están contabilizando en el sistema de una manera en donde capturan un número de votos y ponen otro número de votos faltando los votos a nosotros aquí están las actas se las vamos a entregar ahorita esos ejemplos porque también son ejemplos con el doctor Américo Villarreal en donde de repente salen 500 votos o vota casi el 100% del listado nominal y a nosotros solamente nos dejan 10 votos 20 votos cosa que es imposible o sea no es congruente porque la votación de Andrés Manuel está en un tope está todas las en cascada prácticamente igual y solamente el caso aislado del senador o en el caso de Reynosa que aquí está Armando Certucci que sacó una altísima votación y supuestamente J.R. ahí en el municipio va muy abajo una cosa verdaderamente para un estudio sociológico si eso hubiera sido pero no es posible ni siquiera estadísticamente la gente no votó de una manera específica en contra de J.R. y votó a favor de otro candidato y todos los demás ganamos con una diferencia amplísima ¿con cuántos votos ganaste tú? 20 mil 20 mil votos no es posible que la disparidad de diferencia en bien inclusive creo al tercer lugar prácticamente a J.R. cuando todos sabemos que J.R. es el cuñado del gobernador y obviamente hay un interés particular personal de que no quiere que J.R. sea presidente municipal de Reynosa y puso todo el aparato a andar para que no lo sea y hay que decirlo así fue así está haciendo pero no lo vamos a permitir no vamos a permitir que los interés personales se crucen con los intereses del Estado porque él tiene que anteponer como lo ha hecho Andrés Manuel los interés personales al interés nacional por eso le estamos haciendo el exhorto porque aquí tenemos las pruebas y las vamos y las estamos documentando todas para decirle al gobernador y a las autoridades electorales a los tribunales que en Tamaulipas no se va a violentar la voluntad popular no los vamos a dejar solos miren les voy a decir una última frase que decía el obispo de Tairirán que fue este obispo era el asesor de Fouché en la revolución francesa cuando cuando vio pasar a Danton rumbo a la guillotina él expresó algo sabio los carniceros de hoy serán las reces de mañana cuidado no se puede juzgar con el voto de la gente y del pueblo de Tamaulipas no lo vamos a permitir vamos a esperar a que el cómputo en todos los distritos se desarrolle con calma pacíficamente nosotros le estamos pidiendo a toda la ciudadanía que esté atenta que no que hagamos ninguna provocación somos pacíficos al cien por ciento no todo por el camino de la ley y por el camino del derecho no vamos nosotros a violentar absolutamente nada nuestra gente y todos los candidatos y nuestros militantes simpatizantes y votantes le estamos pidiendo que se mantengan tranquilos calmados porque esta batalla la vamos a ganar sin duda alguna así que estoy a sus órdenes cuando salían públicas estas pruebas y dos el INE en Tamaulipas considera que fue una elección que fue